Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Luego de gestionar y de ser aprobada una reunión, la AUNAP y la Gobernación de Santander se comprometen con el puerto petrolero, logrando concretar tres hechos importantes. Logramos consolidar un memorando de entendimiento que se firmará el próximo sábado 6 de abril en Bocas del Carare, donde la Gobernación de Santander y la AUNAP se comprometen con los pescadores del Magdalena Medio en hacer un trabajo de ordenación de la pesca del bagre rayado en toda la cuenca media de nuestro río Magdalena. El siguiente logro fue el aporte que va a hacer la AUNAP a la consolidación de la cadena piscícola en Santander, donde Barranca Bermeja representa un sector estratégico y donde está vinculada también la piscícola san silvestre como ese importante centro de reproducción y de producción de alevinos. Y el tercero y más importante y pertinente fue la posibilidad de que la ciénaga san silvestre y el caño del mismo nombre se incluyan en todo el proceso de intervención que tiene la AUNAP en todo el Magdalena Medio. Barranca Bermeja es uno de los centros estratégicos, es por eso que uno de los logros es el compromiso y aporte que se generará desde la AUNAP, Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca. A pesar de la falta de recursos, a pesar de la falta de atención en ciertos sectores productivos estratégicos e importantes para el departamento, en especial del Magdalena Medio, como son la pesca y la piscicultura, estamos haciendo esas gestiones con el gobierno nacional. El próximo lunes estaremos nuevamente en la ciudad de Bogotá en una reunión con el ministro a través del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura y este tema también va a estar sobre la mesa para empezar a buscar cómo esos recursos lleguen y se canalicen hacia Barranca Bermeja. Los pescadores serán los más favorecidos con la aprobación de estos acuerdos, de esta manera recuperarán sus recursos pesqueros con el aporte que se le hace a la mano de obra local.